Ya no tengas más pretextos Estoy cansado de esperarte aquí solo Vas a perder un hombre bueno Después no digas que Yo soy el malo y que te fallé Que soy un palo pero el que tenga tienda Que la atienda Si me descuidas no me venga como hienda Mira que la pasión ya se nos va Hoy tienes la última oportunidad Ya deja el juego y vamos a hacerlo Si nos chequeamos y hasta luego Mira que la pasión ya se nos va Hoy tienes la última oportunidad Ya deja el juego y vamos a hacerlo Si nos chequeamos y hasta luego No vengas con pelea Sabes que me dejaste solito Yo en mi cama extrañando un tuponcito Evita el revolú De que venga otra y me haga lo que no haces tú Yo no te quiero ver sufriendo Desde hace tiempo Estoy evitando este momento Si no me voy como otra Te quedas sola Después no digas que Soy el malo del cuento Desde hace tiempo Yo solo quiero pasarla bien contigo Pero no puedo más con tu actitud Y no es lo mismo cuando apagamos la luz Mira que la pasión ya se nos va Hoy tienes la última oportunidad Ya deja el juego y vamos a hacerlo Si nos chequeamos y hasta luego Y si me voy no quiero que me busquen más nada Sabes quién soy así que tú aléjate pa' allá Yo soy sincero y no pongo perro Y todo lo que hago es porque te quiero Y si me voy no quiero que me busquen más nada Sabes quién soy así que tú aléjate pa' allá Yo soy sincero y no pongo perro Y todo lo que hago es porque te quiero No tengo más detestos Estoy cansado de esperarte aquí solo Vas a perder un hombre bueno Después no digas que Yo soy el malo y que te fallé Que soy un palgo pero el que tenga tienda Que la atienda Si me descuidas no me venga con jodienda Mira que la pasión ya se nos va Hoy tienes la última oportunidad Ya deja el juego y vamos a hacerlo Si nos chequeamos y hasta luego Mira que la pasión ya se nos va Hoy tienes la última oportunidad Ya deja el juego y vamos a hacerlo Vamos a hacerlo baby Si nos chequeamos y hasta luego Oye vean Cuando se trata de romper una relación Pocos son los valientes y dicen la verdad Estamos a tiempo baby Go the time El auténtico Tú sabes J.O. Jumbo el que produce solo Autentic Music Codisco Studios Sabe al poro Hey, 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 Alec ecuatoriano, Yoda